En la sesión municipal del martes, la jerarca municipal Vera Corrales apeló el acuerdo que tomó el Consejo Municipal de Pérez Celedón para su creación. La decisión la tomaron los y las regidoras en la sesión del martes 11 de febrero. El objetivo de esta oficina de planificación y promoción turística era dar a conocer las riquezas naturales que tiene el cantón. La intención era que comenzaría a funcionar a partir del 1 de julio. Una vez constituida esta oficina, pretendían que el personal hiciera un inventario cantonal de los destinos turísticos con la identificación por distrito y por actividad. Ahora hay que esperar al próximo martes para conocer si el Consejo acepta o rechaza este veto.